Bueno amigos, esta vez vengo a hablarles del Morelia, de la situación del Morelia. Y la triste realidad es que ha venido anunciando su despedida hasta donde es la gira de la Dios. Más o menos como por dos años lleva la gira de la Dios, tomando de la mano el censo, haciendo rojitos. Pero la verdad es que la gente del Morelia no lo ve más que como un negocio. Y a fin de cuentas la gente, el público es los que le siguen comentando algo, los que le dan de comer a los jugadores, a los directivos. Consumiendo productos del Morelia, yendo al estadio, llenando el estadio. Y pues el equipo y la directiva y todos esos no les responden. O sea, a mi parecer yo que vivo aquí en Morelia no tenía caso porque si tú le estás pagando a los jugadores es para que se pongan despilo. Y aún así llenan el estadio y ahí están los resultados. Viva México.